La nieve pinta la montaña El tormento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tu siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Firme así Me quedo aquí Una tormenta habrá El frío es parte también de mi Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me irá a llorar Fin y así Me quedo aquí La tormenta habrá Con viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Se fue la chica ideal Vivirme así A la luz que estoy Me convienta hablar El frío es parte tan bien de mi Eres Y es Y es Y es Y es Y es Gracias por ver el video